A toda la gente, agradecer a la directiva de Tigres también, al entrenador, a todas las personas que estaban envolvidas. Entonces, creo que fue un final feliz para todos. La meta es seguir ganando. La ambición sigue igual, la verdad, porque los grandes jugadores son marcados en la historia del clube por ganar. Y nosotros tenemos la ambición, la honra de seguir ganando, la liga principalmente, porque para el clube es muy importante. Pero tenemos también la CONCACAFES y ojalá podamos seguir un día volver a jugar un mundial de clubes también, para el clube también. Entonces, son cosas que tenemos que tener en mente. Ojalá que sí, la verdad. Yo siempre hablé en la prensa que mi prioridad era siempre Tigres. Yo no podía escuchar, oír otra propuesta si no llegaste a un acuerdo contigo. Entonces, mi familia está adaptada, yo también. Ojalá pueda me retirar acá, después del contrato también hablar otra vez. Entonces, seguir el clube, seguir la historia del clube. Ojalá pueda salir todo bien. Aquí me quedo, entonces, regresé, concentrado para la temporada, para empezar bien, bien. Entonces, ahora estamos listos, descansados.